Un grupo de investigadores estadounidenses ha descubierto que llevar una dieta rica en ácidos grasos omega-3, presentes en alimentos como el pescado azul, el aceite o el marisco, ayuda y previene la periodontitis, una enfermedad que hace a las encías separarse de los dientes, lo que lleva a que se acumulen bacterias en nuestra boca y a las consiguientes caries. Los ácidos grasos omega-3 también son muy beneficiosos para combatir otras enfermedades inflamatorias crónicas, por lo que ingerirlos, por ejemplo para frenar la periodontitis, ayuda a prevenir otras patologías crónicas asociadas a la inflamación como los accidentes cerebrovasculares.